Escuchas Brain2Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos del trastorno de la personalidad esquizoide. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Brain2Brain. Este es el segundo episodio de la serie que tenemos de los trastornos de la personalidad del grupo A. En el primer episodio hablamos de manera general de los trastornos de la personalidad y de los que conforman el clúster A específicamente. Igualmente hablamos del trastorno de la personalidad paranoide, así que si aún no lo has escuchado te recomiendo que revises ese episodio primero. En el episodio de hoy vamos a hablar del trastorno de la personalidad esquizoide. ¿Cuáles son las características de las personas con este trastorno? ¿Qué es lo que sabemos acerca de sus causas y su tratamiento? Además tendremos el caso práctico de Joaquín, un caso clínico para entender mejor este trastorno. ¿Conoces a alguien solitario? ¿Alguien que prefiere quedarse en casa solo antes que aceptar una invitación a una fiesta? ¿Una persona quien va solo a todas partes, quien se queda solo en el trabajo o en clase y vive solo? Si multiplicamos muchas, muchas veces estas preferencias por estar solo y aislado, podemos empezar a tener una imagen en mente de una persona con trastorno de personalidad esquizoide. Estas personas son relativamente fáciles de identificar, ya que ellos lucen distantes, fríos e indiferentes ante otras personas. Una persona con trastorno de personalidad esquizoide no disfruta ni muestra ningún interés en las relaciones sociales, por lo que no tiene amigos o confidentes a parte de sus familiares de primer grado. El pensamiento central de estas personas es que las relaciones sociales son desagradables o son indeseables. Igualmente, las personas con este trastorno de la personalidad son sumamente planas emocionalmente, lo que quiere decir que no manifiestan ningún tipo de emoción, ya sea positiva o negativa. Además, estas personas disfrutan muy pocas actividades, o incluso ninguna, y si realizan alguna, prefieren que sean las actividades solitarias. Aparte de esto, las personas con trastorno de personalidad esquizoide se muestran indiferentes frente a las críticas o halagos que les hagan. Realmente no les importa los comentarios de los demás, ya sean positivos o ya sean negativos. Todo esto genera que las personas tengan grandes dificultades en su funcionamiento cotidiano, ya que cada vez que tienen que enfrentarse a una situación en la que tengan que interactuar con alguien más, se van a sentir incómodos y realmente no lo van a hacer adecuadamente. Pasemos a nuestro caso clínico que, aunque ficticio, ilustra el trastorno de la personalidad esquizoide. Joaquín es un hombre de 32 años. Él creció en una familia de clase baja. Durante sus primeros años de vida, su padre abandonó la familia y su madre enfermó gravemente, lo que le impedía cuidar de Joaquín, así que en los primeros años de vida fue cuidado por su única hermana, que es 11 años mayor que él. Sin embargo, ya que su hermana aún era muy pequeña y debía hacerse cargo de múltiples tareas del hogar, Joaquín tuvo que empezar a cuidarse por sí mismo desde muy temprano en su vida. Durante todo su colegio, Joaquín fue muy buen estudiante, siempre muy responsable. Sin embargo, nunca tuvo un amigo cercano ni algo parecido a una relación sentimental. Siempre permanecía solo y aislado. Además, no tenía ningún gusto especial por ningún deporte ni otra actividad extracurricular de su colegio. Solamente se interesaba por las computadoras desde que su hermana llevó una a su casa. Al terminar sus estudios de la secundaria, estudió ingeniería informática y durante su carrera el aislamiento de Joaquín se incrementó. Casi no interactuaba con nadie. Siempre se las arreglaba para zafarse de los trabajos grupales y nunca tuvo interés en formar una relación cercana con absolutamente nadie. Más allá de eso, tuvo un buen desempeño académico y logró titularse en la carrera que escogió. Después de la universidad, Joaquín empezó a trabajar desde su casa con su hermana en el diseño de páginas web y era ella quien trataba con los clientes. Joaquín solamente construía la página web que el cliente había acordado con su hermana. De esta manera, Joaquín no interactuaba con nadie aparte de su hermana y rara vez salía de su casa y tampoco sentía ningún interés por hacerlo. Cuando Joaquín tenía 29 años, las condiciones de salud de su madre empeoraron notablemente, por lo que su hermana tuvo que dejar a Joaquín a cargo de su trabajo. Fue entonces cuando su déficit de habilidades sociales se hizo mucho más evidente, dado que no era capaz de hablar con los clientes ya que le era muy difícil interactuar con otras personas. Por esta razón, empezó a perder muchos clientes, lo que lo llevó a preocuparse y decidió buscar ayuda profesional. En el caso de Joaquín, podemos observar que se cumplen gran parte de los criterios para diagnosticar el trastorno de la personalidad esquizoide, como por ejemplo el poco interés que tiene hacia las relaciones sociales, la preferencia de actividades en solitario, el desinterés en muchas actividades en su vida y la carencia de relaciones cercanas además de su hermana. Estas características podrían llegar a ser suficientes para afirmar que efectivamente existe la presencia de un trastorno de la personalidad esquizoide en este caso. En cuanto a las causas del trastorno de la personalidad esquizoide, realmente no son muy claras, ya que han habido pocos estudios rigurosos que hayan tratado de identificar los factores que contribuyen al desarrollo de este trastorno, pero tampoco estamos totalmente ciegos frente a las causas de este trastorno. Por ejemplo, se ha identificado que este desorden mental se presenta con mayor frecuencia en las personas que tienen familiares con esquizofrenia o que presentan trastorno de la personalidad esquizotípica, lo que nos habla de un factor genético que puede estar causando el desarrollo de este trastorno. Además, se ha encontrado que hay un gran número de personas con este trastorno que en su niñez sufrieron de abuso o sus cuidadores fueron negligentes. Estas características de la niñez de estas personas podrían estar generando una predisposición a desarrollar este trastorno desde los comienzos de su vida. Ahora bien, el tratamiento del trastorno de la personalidad esquizoide se realiza con terapia psicológica, en la que se señala la importancia de las emociones propias y ajenas, con el fin de que puedan expresarse adecuadamente y desarrollar empatía. Igualmente, dentro de las sesiones terapéuticas se visibiliza el valor de las relaciones sociales, ya que a lo largo de su vida estas personas no han usado satisfactoriamente este tipo de habilidades, en parte porque no pueden hacerlo, por lo que debe haber un entrenamiento en habilidades sociales de manera que puedan adquirir la capacidad de interactuar adecuadamente en las situaciones cotidianas. En este episodio hemos hablado del trastorno de la personalidad esquizoide, el segundo de los trastornos de la personalidad que se encuentran en el grupo A, conocido también como el grupo raro o excéntrico. Hemos visto cómo este trastorno se manifiesta en las personas, las posibles explicaciones de los orígenes de este trastorno y el tratamiento que se lleva a cabo con las personas que sufren de este desorden. No te pierdas el próximo episodio, ya que hablaremos del último de los trastornos de la personalidad del grupo A, el trastorno de la personalidad esquizotípica. Esto para cerrar esta primera serie de Brain to Brain. Para terminar, la recomendación de este capítulo es una entrevista en la que podemos ver cómo se comporta una persona con el trastorno de personalidad esquizoide. Esta entrevista está en inglés, pero siempre está la opción de los subtítulos en español que ofrece YouTube. Te dejo el enlace de este video en la descripción del episodio. Muchas, muchas gracias por escuchar Brain to Brain. Recuerda que me puedes escribir cualquier pregunta o comentario por Instagram o por Facebook. De verdad me gustaría mucho que lo hicieras. Eso es todo por ahora. Hasta la próxima.